En el municipio de Arauca se cumplió la carrera atlética 7K organizada por el Ejército Nacional y la Gobernación de Arauca con la conmemoración de la Batalla de Boyacá. Más de mil atletas se dieron cita en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca. En la conmemoración de la Batalla de Boyacá y el Día del Ejército Nacional se realizó la carrera atlética 7K en el municipio de Arauca. Más de mil atletas participaron durante la jornada. No podíamos pasar desapercibido la celebración de este 7 de agosto cuando se cumplen 200 años de la independencia de nuestro país. Libertad que se logró allá en el puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819 cuando aguerridos llaneros pusieron su cuota de sangre para lograr esa lucha contra el ejército realista. Derrotarlos y darle a la gran Colombia esa autonomía y esa libertad. El secretario de gobierno departamental Carlos Eduardo Pinilla manifestó que el gobernador de Arauca asistió al acto del gobierno nacional en el departamento de Boyacá. Hoy pues de igual forma allá en el puente de Boyacá tenemos la presencia de aguerridos llaneros que están en representación de los araucanos diciéndole a Colombia que son 200 años de historia, 200 años de lucha y 200 años donde el departamento de Arauca ha estado presente. Allá saludamos a don Alberto Sabogal y a todos los caminantes que llegaron también hoy al puente de Boyacá. Allá está el señor gobernador, el doctor Ricardo Alvarado, con el presidente de la república, con la vicepresidenta de la república, recibiendo a los caminantes y diciéndole a Colombia que un día como hoy, después de estos 200 años, no pueden dejarse pasar desapercibidos. Según el funcionario, más de mil personas participaron en la carrera atlética 7K durante el 7 de agosto. Alrededor de mil personas hoy acá en la celebración del 7 de agosto con la carrera 7K, una actividad que ya durante siete años ha venido coordinando el ejército nacional con el apoyo de la gobernación de Arauca y de otras instituciones que se han vinculado. De verdad que un reconocimiento a esas aproximadamente mil personas, entre jóvenes, niños, adultos, personas con discapacidad, indígenas, bueno, ahí hemos visto todo tipo de personas que se han vinculado a esta importante carrera y que pues lo hacen por hacer patria, por hacer deporte, madrugar a las 6 de la mañana, un día como hoy, donde se podía haber quedado durmiendo, a decirle sí al deporte, a decirle sí a este reconocimiento al ejército nacional en sus 200 años y a nuestra patria, Colombia, durante estos 200 años de libertad. En los diferentes municipios del departamento de Arauca se realizaron actividades en conmemoración al día del ejército. En los otros municipios se ha venido coordinando por parte del ejército nacional y las alcaldías actividades de reconocimiento tanto al ejército nacional como también a la celebración del 7 de agosto. En algunos lugares se hizo la bandera de Colombia durante el 7 de agosto.